Bienvenida a tu curso de profesiones y género de mujeres sin filtro. Nosotros somos Fuck Up Nights y en los próximos minutos estaremos respondiendo algunas preguntas como ¿Cuál es el rol que solemos tener las mujeres en el espacio laboral? ¿Por qué existe una división de profesiones tan visible según género? ¿Qué pasa cuando una mujer se mete en trabajos de hombres? Comencemos con la pregunta inicial. ¿Tú crees que existen profesiones para cada género? Posiblemente me dirás que no. Ni que siguiéramos en la era del caldo para creer que las mujeres no pueden dedicarse a lo que quieren. De hecho, si vemos cifras, hay un incremento del 9% en la participación de las mujeres en el mercado laboral desde 1990 en América Latina y el Caribe. Por el cambio cultural que ha habido en nuestra sociedad, sería normal afirmar que definitivamente no existen profesiones para cada género y que tanto mujeres como hombres pueden realizar el trabajo que deseen. ¿Pero te has puesto a pensar en las profesiones e industrias feminizadas que siguen estando vigentes hoy en día? Cocinar, lavar, cuidar de la salud y la alimentación de los integrantes de la familia. Ayudar con la tarea de los hijos, atender el hogar y hacerse cargo de todas las actividades relacionadas a la vida reproductiva y familiar. Son tareas que se nos han asignado históricamente a las mujeres, sin remuneración alguna, claro está. Quizá en la narrativa social las mujeres y los hombres somos iguales, pero siguen existiendo trabajos de los que únicamente nos hacemos cargo las mujeres. Si nos pagarán por cada plato que hay que limpiar en la casa, por cada comida que cocinamos o por cada salida del trabajo para cuidar a un hijo o hija que se siente mal, las mujeres estaríamos ganando en promedio 67.992 pesos mexicanos anuales, un equivalente a 5.660 pesos al mes. Estos datos los calculamos gracias al simulador de valor económico de las labores domésticas y de cuidados que creó el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México. Este es el precio de la doble jornada en México y en nuestra caja de herramientas te ayudaremos a contabilizar cuánto te deberían de pagar a ti por las horas que inviertes en las tareas de los cuidados. ¿Qué son los roles de género? ¿De qué forma impactan en esta problemática? Los roles de género son los conjuntos de normas sociales y comportamientos que le asignamos a las personas dependiendo de su sexo asignado al nacer. Es lo que entendemos como femenino y masculino. Al hablar sobre mujeres que emprenden o se insertan en el mundo laboral y tienen familia, solemos escuchar frases como Las mujeres son muy emocionales, las mujeres que trabajan no son buenas madres, o las mujeres al ser tiernas no tienen lo necesario para tomar decisiones firmes o ser jefas. Pero yo creo que se necesita de mucho carácter y liderazgo para sacar adelante la salud física y emocional de una familia completa. ¿No lo crees? Los roles de género no tienen sustento biológico ni científico y han ido cambiando a lo largo del tiempo. La sociedad nos manda mensajes todo el tiempo sobre las actividades que deben de realizar los niños y las niñas. A las niñas les regalamos muñecas, cocinas, artículos de limpieza y bebés para que jueguen. Mientras que a los hombres se les regalan coches, juguetes de doctor, bombero o policías. Esto sigue reforzando la idea de que los hombres tienen que hacer ciertas actividades y las mujeres otras. Y afecta directamente la forma en la cual nos desarrollamos profesionalmente. Si no nos crees, checa estas cifras. Según la ONU, solo 22 mujeres en todo el mundo son jefes de Estado o presidentas de un gobierno. En América Latina y el Caribe, las tasas de participación laboral de mujeres es del 25% menor a la de los hombres, según reportó la Organización Internacional del Trabajo en 2018. El 47% de las mujeres en México que tiene hijos no trabaja, según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad del 2022. Estos datos comprueban que el camino que tenemos las mujeres para incentarnos al mundo laboral está lleno de obstáculos. Y si lo hacemos, tenemos menos probabilidades de llegar a puestos de liderazgo. En Mujeres sin Filtro, creamos una sección complementaria a este video llamado Caja de Herramientas, donde te brindamos recursos para que puedas utilizar hoy. Estas herramientas tienen el objetivo de transformar el panorama de la doble jornada laboral. Visibilizar el trabajo no remunerado que hacemos nos podrá ayudar a tener estas charlas en el ámbito privado y a facilitarnos recursos para emprender, ya sea en tiempo o dinero. Primera herramienta, contabilizar horas de trabajo, organizarlas y distribuirlas. Con un temporizador o una aplicación como Timesheet o Working Hours, puedes contabilizar las horas que le dedicas a las tareas del hogar. Tener idea de cuánto extra estás trabajando en comparación a otros miembros de tu familia es clave. Junto con los miembros de tu familia o las personas que viven en tu casa, hagan una lista con todas las tareas que son del hogar. Es importante ser explícita con todos los trabajos que se hacen para que el hogar sea un espacio seguro para todos los integrantes. Una vez que se enlisten las tareas y se contabilicen esas horas, habla con los miembros de tu familia y repártanlas. Anoten en un calendario cuándo y quién hará cada una de las tareas. La segunda herramienta es sacar la cuenta. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía creó el simulador del trabajo no remunerado, una herramienta que tiene como propósito contabilizar en pesos el tiempo que le dedicamos de forma individual a las tablas domésticas. Te dejamos en la caja de herramientas el link para que puedas contabilizar el tuyo. En caso de que en tu casa la distribución de tareas del cuidado sea desigual, también pueden compensar esas horas de trabajo económicamente. Mujeres Sin Filtro es un espacio creado junto al Banco Interamericano de Desarrollo para generar comunidad, brindar conocimiento y herramientas a mujeres emprendedoras. Te invitamos a revisar la caja de herramientas y el artículo complementario. Gracias por tu tiempo y te esperamos en el siguiente curso.